Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Chali Briones y el día de hoy estoy comiendo, chicas, aquí en la cama. Es que es domingo, chicas. Miren, Esteban calentó los frijoles a la charra que nos dio mi cuñada, súper, 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 súper deli. Mi mamá fue a comprar pollo church, pollo church, pollo church, no sé cómo se llame, pero a mí ese pollo, chicas, todo el santo día lo ando eruptando, eruptando, eruptando. Entonces digo, no, gracias, no quiero andar eruptando todo el día, pollo. Y solamente me trajo un panecito y esta ensaladita me la trajo a la cama, chicas. Es que iba a ayudarle a Aldo a hacer una tarea que tiene que hacer una autobiografía de él en computadora, pero resulta que la computadora, ya más chicas, se puso pantalla negra, bloqueando, se apagó, ya no prendió. Entonces mi compu falla. Necesito tenerla todo el tiempo conectada a la corriente. Entonces pues, digo, ¿sabes qué? Mejor ahorita me voy a chutar un videíto de esta chica, miren. Chicas, me estoy regalando una vista. Siempre me regaló una vista para autocriticarme, para evaluarme, para decir, Yali, ¿por qué dices eso? O, me gusta esto, ¿no? Para checar, chicas, a ver qué hago bien, qué hago mal, qué digo, qué no digo, qué me faltó decir. Y pues bueno, ¿ok? Entonces pues aquí estamos regalándome esa vista. Y pues bueno, aquí andamos, aquí andamos. Y ya saben que estos son los vlogmas y pues ya saben que yo les voy a mostrar lo más que pueda, ¿vale? Así que aquí andamos. Oigan, chicas, y es hora de hacer algo por nuestra recámara. Así es. Oigan, como pueden ver, este bancito andaba bien cansado y nada más llegó y se echó así. Como un oso polar en la cama. Ya saben, chicas, que Esteban tiene una esposa algo especial. Y pues aparte de ir a trabajar, pues llega aquí a la casa y anda para arriba y para abajo sin descansar. Porque pues no lo dejo, sinceramente. Oigan, chicas, ahí el Uriel, yo creo que me vio limpiando y él quiso limpiar así, muy peculiarmente, la silla giratoria. Ay, no, qué bárbaro. Nada más lo vi y me dio mucha risa y lo empecé a grabar. Oigan, estos muebles, lo que son los burós y el peinador en sí, siento que nada más sirve para pasar y dejar ahí cosas, ir amontonando. Y luego a la mera hora, pues ya se ve como que un desorden, ¿verdad? Pero pues bueno, es parte de, la verdad que no quisiera sacarlo. A veces digo, sí, lo voy a sacar. A veces digo, no, pero pues bueno. Oigan, créanme que me siento como que amontonada aquí en el cuarto por la cuna. De hecho, le dije a Esteban que la quería vender, pero todavía no me animo. Y es que los niños, chicas, sinceramente ni la usan. O sea, los acostamos en la noche, pero ya en la madrugada, como esto de las 3, 4 de la madrugada, se pasan a la cama. Entonces digo, ¡ay! No sé, siento que nada más se está estorbando. ¿Ustedes qué me aconsejan? Que la venda, que la done, que la saque. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿O me la quedo? Y bueno, pues ya casi, casi ya para terminar, chicas. Ya saben, a mí me gusta hacer esto ya casi al final. Primero empiezo a recoger todo lo tirado. Empiezo a llevarme las cosas que son para la cocina, para la sala, para el cuarto de los niños. Y tender la cama. Y ya después de tender la cama, chicas, pues ahora sí, pues viene la barrida y la trapeada. También me gustaría cambiar mi sobrecama. He visto varias bonitas en Vianney. A ver si me animo, a ver si voy y me compro una. Oigan, uno ahí limpiando y recogiendo. ¿Y ustedes? Sí, gracias. Gracias. Oigan, chicas, puedo mil veces verlas ahí jugando. Este, que he pegados ahí en una pantalla, ¿verdad? En la iPad o en la Nintendo o en la televisión. Entonces, los dejamos ser, chicas. Que hagan todo su despapalle. Chicas, les muestro el resultado final antes de que otra cosa suceda. Así es. ¡Ay, un iPad! Oigan, chicas, también la sálaga tenía medio ahí con cosillas en los sillones. Ya quedó todo limpiecito. ¡Clin, clin, clin! El cuarto de los niños como me gusta. Las camas despejadas, pues solamente sus mochilas. ¿Vale? Oigan, chicas, les muestro cómo quedó la cocina después de que comieran. Yo comí en el cuarto, como pudieron ver. Solamente que Patricio y Julián me están pidiendo ahora de comer ellos. Este, sinceramente no supe si comieron, chicas. Pero ahorita ya me están diciendo que tienen hambre. Entonces, les voy a calentar pollito. ¡Es agua! Les voy a calentar pollito, chicas. Mientras ellos comen, yo me voy a dedicar a, pues ya saben, a lavar los trastes. Oigan, mejor les voy a calentar mi lanesa de res ya para que se acabe, chicas. Aparte quedó bien, bien suavecita. Yo no tengo microondas. Ese microondas está descompuesto. Si no, créanme que ahí se los calentaba. Yo sé que es malo, pero es más fácil, chicas. Entonces, pues se los voy a poner aquí en la estufa un ratito. Oigan, miren dónde anda Esteban. Anda lavando los tubos. Porque los vamos obviamente a poner el fondo, el anticorrosivo y luego la pintura. Y ganó Esteban. Sí les dije, ¿verdad? Ganó Esteban. Se van a pintar de color negro. Chicas, Esteban le tiene mucho, mucho miedo a las alturas. Y miren, ahí anda, ahí anda, dándolo todo. Ahí anda el mochichón. Ay, mochi. Te amo, bebé. Amor. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? Dice que no, dice que no. Muy valiente. No le entendí. Baja, estás de Mercado Libre. Ah, sí. Muy bien, muy bien. No, pues ahí anda, chicas. Dándolo todo, pues, para que quede todo listo. Ay, a ver cuánto le pueden avanzar para la posada, chicas. Pero miren, el Estebancito, ahí anda haciendo todo lo posible porque se vea lo más presentable posible para la posada. Así es que un aplauso para el mochi y que este like, chicas, sea para él. No para mí. Para el mochichón. Chicas, pues, mientras Esteban anda arriba en los andamios dándolo todo, pues, yo vengo a darlo todo aquí en los trastes. Oigan, hoy empecé por los platos porque había demasiados, chicas. De hecho, la comida que era la milanesa de res se la tuve que servir a Patricio y Uriel en platos hondos. O sea, ¿ustedes creen eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Oigan, tengo muchos platos planos. Yo creo que unos 20. Y todos estaban sucios. ¿Pueden creer eso? Ay, Dios mío. Chicas, les muestro antes de que otra cosa suceda porque ya es noche, falta la cena. Lavé muchos trastes, chicas. Saqué todo lo que había en el refrigerador. Lo lavé todo limpiecito. Oigan, ustedes están siendo testigos de lo real en estos Vlogmas. Chicas, miren que todavía no podemos poner la campana ni pintarle ahí. Ay, Dios mío, Dios mío. Muy mal, muy mal. Tacha gorda para Esteban y para mí. Claro que sí, también para mí, chicas, porque sí puedo hacerlo. Nada más que me estoy ateniendo. Me estoy ateniendo a mi esposo. Entonces, pues, bueno, vamos a ver hasta cuándo se nos hincha para poder ponerla. Ay, no, qué cosas, qué cosas, de veras. Mauro, Aldo, ¿cómo les fue? Perdimos. ¿En serio? Ay, ¿cuánto, cuánto? Como 22, 22, 4. Qué cosas. ¿Te lastimaste? No, me estoy lastimada. Ay, qué cosas. Nada más que lo va a tener que hacer. Ok. Y así, mira, le voy a dar algo a Pato. Tú también, así. ¿Cierra los ojos? Los cierra y los abre. Órale, ¿qué es eso? Chocolate. Chocolate. Yummy. Yummy, yummy. ¿Cómo se dice? Gracias. Gracias. Uri, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, Uri? Gracias. Gracias. Sí, sabes. No, sabes. Oigan, chicas, ya es muy noche de, no es cierto, son las 6.47, pero tengo que ir a comprar unos dulces. Ya saben, como toda buena mexicana, dejando todo para el último. A Aldo le encargaron dulces, a Patricio y en el catecismo. Entonces, pues, hoy es domingo y, pues, siento que les llama, ¿vamos o qué onda? Dice, sí, vámonos, 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 ¿qué hacemos aquí en la casa? Pues, nada. Así que, vámonos, chicas. Así que, vámonos y, pues, ni modo, vámonos a la calle. Oigan, mi mamá trae muchas ganas de champurrado y dice que ese está bien rico. Y nada más se ponen los diciembre, chicas. Entonces, pues, se le hizo. Ayer de vinimos y no, estaba cerrado. Se les acabó rápido. Pero hoy dominguito se alcanzó. Entonces, qué bueno, qué bueno. Claro que lo vamos a probar. Llegamos a nuestra segunda casa y está lleno. Lleno, chicas, el estacionamiento. Llenísimo. Con mucha gente. Mande. ¿Me puedo subir? Y listo, chicas. Ya llegamos a la casa. Oigan, qué caro está todo. Hijo de su nombre. Qué barbaridad. Y eso que compramos solamente para los lonchecitos, para el desayuno de las mañanas. Y, pues, ya saben, uno que otro antojito. Y, ay, Dios mío, Dios mío. Qué bárbaro. Fíjense, para las que nos gusta, porque a mí me encanta saber cuánto gastas de mandado. Este fue un total de 982 pesos, chicas. Bueno, 981.20. Ahí está. Oigan, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro. Y déjenme les muestro qué fue lo único que compramos, chicos. O sea, bien pobre, bien pobre el mandado. Pero, pues, ni modo. Así es esta onda. Todo carísimo, carísimo de París. Ok, chicas, compramos una caja de Nutri. Estas servituallas, porque mi mamá aquí les envuelve el sándwich a los niños. Y luego se las mete en bolsa Ziploc. Un refresquillo. Oigan, cuando somos mamás de muchos niños, dos o más, pues ya saben, cada quien escoge su cereal. Este de Corn Pops lo escogió Mauro. Fruit Loops, Patricio. Este también le gusta a Uriel, gracias a Dios. Y ese de Zucaritas con Malvaviscos, Aldo. Yo me escogí estas, chicas, maravillas, chopeaditas, con cafecito. Mi súper, súper deli. Oigan, mi mamá vio estas tortillas de harina y según ella dice que tienen como que la misma consistencia de las de HIV. Entonces, pues, a ver qué tal. Y dice mi mamá que aparte que están chiquitas, porque a veces les echa taquitos Aldo y a Mauro y no se los sacaban. Ok. ¿Mauro se compró estas chicas, estos rufles? Chiclas. Oigan, Mauro se compró estos rufles. Saben que cuando voy a Walmart no deben de faltar estas tortitas de arroz con quinoa de la Crip Balú. Y miren, o sea, ya el bajón que les di. Ay, dispensen. Oigan, qué caro está el jamón ahí en Walmart. Le pedí medio kilo y fueron 83 pesos. Yo creo que aquí en La Leal, chicas, hubieran sido unos... 20. Ay, no. A lo mejor unos 60 pesos. Yo creo que sí, 60 pesos. Oh, la ventaja de La Leal, chicas, es que yo le puedo decir, denme 30 pesos, denme 40, 50 pesos. Y pues es la ventaja de La Leal. A lo mejor en Walmart también, pero como que me da vergüenza. Este, es de fútbol, es el... Es de fútbol. De fútbol de pavo. Y esto, chicas, mira, amor. Te gustaron, ¿verdad? La última vez, chicas. También de la Grid Balú. Está bien chiquito. Este, chocolate con leche. Súper, súper deli. Ya los abrieron. No sé quién los abrió. No les di autorización. A Patro traía uno. A Patricio. Oigan, chicas, miren. Queso amarillo porque a Aldo le gusta con queso amarillo y a Mauro le gusta con queso blanco. De la Horrera y de la Bur. No sé si así se pronuncia. Y pues el pan bimbo, chicas. Pan bimbo blanco. Yo compro el grande porque pues ya saben. Hashtag familia numerosa. Oigan, miren, así se ve el chocolate. Bueno, Esteban ya le mordió. Y no le piden nada ni al Carlos V, ni al Hershey. O sí. No, ¿verdad? Año no. Están muy buenos. El tablerón. Sí, son amantes del chocolate. ¿Y creo que valen 30 pesos? 32. 32 pesitos. Y vienen muchos, chicas, vienen muchos. Tengo miedo. Vienen muchos. ¿Cuántos son, amor? 20 barras. ¿Cómo es? No, tú ya te comiste tu porción del día. Miren. 20. Bien, vienen 20. Súper, súper deli. Saben que cuando haces esto hay dos corazones. Mira. ¿Uno? Uno. Y acá hay uno de la vida real. Ah, sí. Muy bien. Oigan, les muestro. Miren, Aldo tuvo un accidente en su partido de básquetbol. Y así llegó. Y, chicas, aquí no se aprecia bien, pero está morado. Miren. Está morado el brazo. A ver, amor. Mira, amor. Está moja. Sí, mi amor. Oigan, Aldo traía antojo de unas palomitas, pero como nuestro microondas no funciona, dice Esteban que se pueden hacer en el comal. De una por una. Ay, no, hombre, no. No chingues. Muy bien. Pues vamos a ver cómo quedan, ¿verdad? ¡Hala! Vamos a ver cómo quedan. Y si no, pau pau a papi. Vamos a ver, vamos a ver. Se caliente. ¿Cómo? Ah, primero se tiene que calentar. Ok. Oigan, ya empezaron a hacerse, miren. Bueno, no sé si hacerse, pero se empezó a inflar la bolsita. No creo. Se ve quemada, mira, de ahí se ve quemada. Sí, la bolsa. ¿Ustedes creen que se haga? ¿Por qué van las chingues? Se va a quemar la bolsa, ¿no? Pues bueno, aquí está Esteban, miren. Supervisando la obra. Y Aldo también. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, yo ahorita les muestro, chicas, si se hicieron o no se hicieron, ¿vale? Chicas, siempre debe haber un plan B. Ay, no manches, ¿a poco nomás trae esas? Sí. Pero se hacen muchas, ¿verdad? Pues sí, muchas. Como que de cada grano salen cinco más, yo creo. Oigan, pues sí, miren, no se pudo. Entonces, pues, Esteban dice que a verse aquí en el sartencito. Pero pues bueno, ahí. Ahorita les muestro si se hacen o no se hacen. Chicas, y sí se está logrando el plan B. Yeah. Muy bien. Entonces, ya saben, chicas, si no tienen microondas o no les gusta usar microondas, esas palomitas de bolsita, miren. Ándale, muy bien. Qué padre, hijo. ¿A quién se le ocurrió? A mí. Sí, pero manéale porque no, haciendo que mucha no tiene mantequilla. No, y otra cosa que a lo mejor es que hasta se pueden quemar, ¿no? ¿O no? No pueden. Muy bien. Aquí todos de espectadores. Vamos a cenar. Sí. ¿Qué quieres, Uri? Bungles. Mira, 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 qué guita se ve. Yo digo que sí, ya se hacen todas porque ya vendré que... Sí, porque en la bolsa quedan algunas sin hacerse. Ah, ándale, sí, ahí sí se van a hacer todas. Es que se veían súper poquitas y mira, ya infladitas. No, pues ya sabemos entonces para comprar la caja de palomitas. Es que ya me quería comprar la de tres. Sí, ¿te querías comprar la cajita de tres? Ya mañana. Ya mañana. Vamos a comprar micro. Ya no vamos a comprar micro, chicas, ahora sí ya no. Nada más era para lo que lo queríamos, sinceramente. Y para calentar la comida. Recalentar la valla. Y listo, chicas, miren, ahí quedaron las palomitas. Dice Esteban que se hicieron todas. Bueno, la otra, lo que podemos hacer es poner tantita mantequilla, las cuales y lo ya. En la bolsita no quedó nada. Ah, ni modo. Pero miren, ahí está ya. Súper bien. Oigan, chicas, miren, Mauro se pidió unos bongles bañados en barbecue. Están bien buenos, bien, bien buenos. Y Aldo, chicas, se pidió también unos bongles, pero bañados en barbecue. De hecho, tuvieron que ir a cambiarlos porque se equivocaron y nos dieron dos con salsa búfalo. Pero, entonces, fue Esteban bien enojado, chicas. No, ya se los cambiaron, gracias a Dios. Dice Esteban que eran los últimos. Entonces, pues, bueno, súper bien. Oigan, chicas, son las 11 de la noche por de este lado. Y a Estebancito se le ocurrió cenar unos burritos. Para las que son de aquí de Nuevo León, vamos, nos subimos a Monterrey y vamos a Santa Catarina. Porque allá está Burrolandia. Entonces, ¿se han ido a Disneylandia? Bueno, nosotros hemos ido a Burrolandia. Oigan, qué ganas de ir a Disneylandia. Qué ganas. Esteban, no tanto, pero yo sí. Yo fui cuando tenía 9 años. Mi mamita hermosa me llevó. Este, este fue. Y, pues, vamos a Burrolandia, chicas. Chicas, no sé, yo, ya son las 11 de la noche, 10.57 de la noche. Y yo creo que yo voy a compartir con mi mamá porque el burrote, chicas, está enorme. Al ratito se los muestro. Y yo creo que ya mi mitad me la voy a llevar para mañana para almorzar. Porque ahorita, sinceramente, ando bien, ando bien. Y, pues, ya que ya más se me, ¿verdad? O, pues, bueno, le doy una mordidita y ya guardo el resto para mañana. Bueno, pero bueno, ahorita que, que ya les tenga ahí el burrito, se los muestro. Bueno. Oigan, miren, aquí está el menú. La Burrolandia. Yo lo quiero de carne de cebrada. Está en 115. ¿Y tú, amor? No sé. Esteban no sabe todavía. ¿Ok? Tomarón. Muy bien, ahí está, miren. Para que se den una idea. Y aquí está. ¿Dónde está, amor? ¿Está ubicada? Perimetral Oriente. Perimetral Oriente, chicas. Para las que son de Santa Catarina. O aquí, a sus alrededores. Oigan, chicas. Les muestro. Miren el burrito. Pon tu mano, mami, ahí arriba. O sea, no manchen. Están bien grandes. Este es de cebrada, miren. No, hombre. Qué bárbaros. Oigan, las manos de mi mamá. Mira, sus uñas. Bien bonitas. Siempre le digo que ya le crecen bien bonitas. Ya mi nombre. Se me quiebran. Miren, ahí está. Yummy. Y el de Esteban. Lleno de salsa. Oigan, pues resulta que me encargaron decorar la puerta de mi salón con material reciclado. Entonces, le di a mi mamá la idea, pero ella la concretó en hacer una corona, chicas. Una corona. Miren, para que se den una idea. Tipo, la puerta. En la puerta de mi salón va a ir así colgadita. Y es puro material reciclado, chicas. Como ven, pues miren, es cartón. Es de una pizza. Y este, pues el estambre, chicas. Pues son puros pedazos de estambre que quedaron. Y ahí quedó. ¿Qué tal? Bien bonita, ¿verdad? Bien, bien bonita. Y pues bueno. Le falta terminar. Le falta terminar. Sí, todavía le falta. Miren, ahí se ven los huequitos. Aquí y aquí. Mi mamá ya está haciendo la otra. Y ella tiene esto, chicas. Miren. Ella tiene estos. Y con eso se hacen. Ahí está. Entonces, esa va a ir aquí. En un espacio de estos. Y son tres tamaños, guarda, mamá. Me dijiste. Dos. Dos tamaños nada más. Miren. Grande. 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 Y ya estas son más chiquitas. ¿Qué tal? Bien padre. Mañana si os quiere les muestro cómo se va a ver ahí en el salón. Es que no quieren que peguemos nada, chicas, en la puerta. Entonces, miren. Mi mamá me hizo este. Y ya mañana le voy así con. Mañana les explico para que me entiendan. ¿Vale? Y pues bueno. Ahí va quedando. Ahí va quedando. Y listo, chicas. Oigan, miren. Les muestro cómo quedó la corona ya terminada. Ay, qué bella. Qué bella. Oigan, chicas. Sí se ve bien bonita. Miren. Imagínensela. Qué bonita, chicas. Le digo a mi mamá que la puerta de mi salón es color gris. Entonces. Y pues bueno. Les digo que lamentablemente, chicas, no quieren. No quieren que peguemos nada. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Pues, ni modo. Ingeniárnosla, ¿verdad? Y pues, qué mejor que mi mamita. ¿Verdad? Y pues bueno, chicas. Yo creo que yo hasta aquí voy a dejar este video. Oigan. Yo creo que me la voy a traer. Ya cuando se acabe el ciclo escolar, me la voy a traer y la voy a pegar aquí atrás. O ya veo dónde. Ya veo dónde. ¿Ok? Este. Y pues bueno, mis chicas. Pues yo creo que hasta aquí dejamos este video. Gracias por habernos acompañado. Este. Gracias por estar aquí en un blogcito más. Y pues bueno, mis chicas. Entonces. Pues nos vemos como que era el día de mañana. Otra vez. Primeramente Dios. Y pues bueno. Yo estoy feliz. Feliz, feliz. De grabarles. De mostrarles. Aunque sea un poquito de lo que hacemos en el día. ¿Vale? Y pues bueno, mis chicas. Me despido. Como es mi costumbre. Con mi abrigo de Cruella de Bill. Ok, mis chicas. Cuídate mucho. Pórtate bien. Si te portas mal, me invitas. Nos invitan. Y si Dios me lo permite. Nos vemos. Tun, tun, tun. En un próximo video. Bye. Adiós.